¡Hola! Y bienvenidos a RooRockyGamer. Hoy día tenemos una presentación especial. Este será un video en español debido a que en esta ocasión hablaré acerca de la vida de un científico de procedencia hispana no muy conocido. Hablo de Luis Walter Álvarez. Luis Walter Álvarez nació el 13 de junio de 1911 en San Francisco, California. Sin embargo, sus orígenes son españoles, siendo nieto de un reconocido doctor nacido en España. Sí, su abuelo fue muy famoso en España por sintetizar un tratamiento contra la letra. Desde niño, Don Luis sintió una fascinación por la ciencia, a tal punto que en la secundaria manufacturaría un contador gay. En otras palabras, un complejo aparato diseñado para medir la radiación. Al igual que su abuelo y su padre, Luis Walter Álvarez logró grandes hazañas. Sin embargo, él optó por otro campo de la ciencia. La física. Al principio, él se fascinó por la química. Pero al darse cuenta de lo peligrosos que son los productos con los que un químico interactúa, decidió que la física era más segura. Trabajó en el laboratorio de radiación del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, donde inventó un sistema de radar para aterrizaje de aviones sin visibilidad. Además, trabajó en el laboratorio de metalurgia de la Universidad de Chicago, en el proyecto Manhattan del Laboratorio Nacional de los Álamos, para la fabricación de la bomba atómica. Llegando a estar en el avión que lanzó la bomba, la cual él conoció los riesgos y sentó a las consecuencias. En 1968, recibió el premio Nobel de Física por su trabajo en la invención de un sistema de radar para aterrizaje de aviones sin visibilidad. Dirigió la construcción de primeras helenadas de partículas lineales de protones e inventó la cámara de burbujas de hidrógeno líquido, con la que identificó muchos estados de la resonancia de partículas ya conocidas. Estudió los radios cósmicos, física nuclear y las físicas de altas energías, entre otros. En 1980, el físico Luis Walter Álvarez, junto a su hijo, el geólogo Walter Álvarez, plantearon la teoría llamada la hipótesis de Álvarez, conforme la cual la extinción de los dinosaurios y de muchas otras formas de vida habría sido causada por el impacto de un gran meteorito contra la superficie de la Tierra a 65 millones de años. El 1 de septiembre de 1988, en Berkeley, Estados Unidos, falleció a la edad de 77 años de cáncer. Don Luis Walter Álvarez, como científico y físico, aportó a nuestra humanidad desde invenciones hasta descubrimientos, que me inspiran a trabajar en la ciencia. Ya que como latino me siento cercano a sus orígenes, entiendo que el origen de una persona no es obstáculo para sus estudios y desarrollo personal. En mi vida personal, Luis Walter Álvarez, se observa una actitud de perseverancia, inquietud, estudio y observación de la vida y la ciencia, cuyas actitudes son las mismas que yo deseo fortalecer en mi vida. Yo planeo ser un físico tal como fue él, pero deseo crear herramientas para y por el bien de la ciencia y la paz. Espero que les haya gustado, denle like si les gustó el video y suscríbanse para más contenido de calidad. Y con esto me despido, soy Ruroki Gamer.